¡Hola gente! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video en el cual hoy nos encontramos en Minecraft Pocket Edition y les traigo lo que sería la actualización de esta grandiosa textura llamada Tradicional Beauty, una textura bastante genial que se las traigo para la versión 0.13.1 así que sin nada más que decir vamos a comenzar con la revisión de esta grandiosa y sorprendente texture pack que la verdad a mí me gustó. Bueno pues comenzamos primero con los troncos como ya pudieron estar observando al igual que la piedra iluminosa y pues por acá nos encontramos el bloque de ruta de camino, el pasto como ya pudieron estar observando, por acá nos encontraremos lo que sería el cartel y el agua y por acá nos encontraremos los diferentes tipos de losas que la verdad si ponen mucha atención y lo ven detalladamente se ve bastante genial y le da el toque 3D que se ve bastante bien. Por acá nos encontraremos la antorcha al igual que el vidrio y más por acá nos encontraremos lo que serían los diferentes tipos de escaleras como ya pudieron observar que también se ven bastante genial y a mí me encantaron y pues la verdad me gustó bastante y bueno yo le hice algo para que pareciera aún todavía más 3D y pues por lo que estoy viendo ahora pues lo he logrado. Tenemos la parte de arriba de los troncos, los raíles, el raíl, el carro de mina, la redstone, el botón al igual que la cama como ya observaron. Por acá pues tenemos el bloque de ruta de camino que también se ve bastante genial o sea el pasto, por acá las vallas de hierro al igual que la lava y el fuego como ya observaron. Olvide poner esto, el agua y el barco y bueno pues por acá tenemos los diferentes tipos de flores y técnicamente comencemos con la review. Si quieren descargar esta grandiosa y sorprendente textura, abajo en la descripción del vídeo les dejaré lo que sería el link del foro en donde lo subí. Si hacen revisión de esta textura solo les pido las siguientes condiciones que espero que vayan a respetar. Primera, no pongan links directos de descarga, mándenlos a este vídeo o al link del foro en donde yo lo subí. El link lo dejaré en la descripción del vídeo para que lo puedan copiar al igual que en los comentarios, solo copiarlo y pegarlo en el vídeo en modo descarga, pero links de descarga directas no, solo pido eso al igual que también pongan el nombre del porteador, que en este caso soy yo. Así que solo pido eso y espero lo respeten. Y pues técnicamente vamos a continuar con la revisión y quiero mandar un saludo a una persona que lo pidió, un saludo para LuisGamer58, así que pues ya saben, si quieren saludos comentarlo acá abajo en los comentarios para yo poder saludarlos en el próximo vídeo. Así que pues técnicamente vamos a seguir con la revisión de esta grandiosa y sorprendente textura que a mí en lo personal me gustó bastante y espero a ustedes también les guste bastante esta textura, ya que la verdad a mí me encantó. Bueno, pues los cultivos también cambian, si ponen algo de atención se verá ahí un toque pequeño de 3D como ya pudieron observar, al igual que estos como ya observaron. Por acá tendremos lo que sería la calabaza al igual que la sandía, que también se ve bastante bien. Las armaduras es algo que pues técnicamente se ve que no cambian, porque a pesar de que si cambiaban, pues yo ahora que los pongo, pues la verdad los noto muy normales o al menos eso en mi punto de vista. No sé ustedes, pero yo los noto normales y pues técnicamente eso, ¿no? Como ya pudieron estar observando, pues técnicamente ahí tenemos el de diamante y el de diamante pues obviamente encantado que los veo normales. Bueno, pues al hacer críticos a un aldeano o a cualquier mob, pues ya vieron los críticos y al matar obviamente a lo que sería un mob, pues técnicamente aparecerá de esta forma. Bueno chicos, pues otra cosa que les quería comentar, vieron el arco. El arco creo que se ve normal, o sea las partículas no cambian mucho como ya pudieron estar observando, pero bueno, pues todo normal, ¿no? Así que pues técnicamente eso, al quemarte técnicamente te tapará la pantalla casi completa, pero la verdad también se ve bastante genial y es una de las cosas que a mí me encantó bastante de lo que sería la textura. Bueno, me encantó como que se le ve el tono 3D ahí y me encantó eso, ¿no? Así que pues sigamos con la revisión de la textura. Bueno, pues las puertas es una de las cosas que a mí me encantaron sinceramente, me encantaron cómo están y pues la verdad, en un mundo en supervivencia, la barra de corazones, la barra de experiencia y todo pues cambia, pero en este caso tiene un pequeño error, cuando ustedes se la descarguen no tendrá ese error, así que no se preocupen. Los únicos bloques creados en esta textura son sólo dos, ahorita los voy a mostrar a continuación. Pues sí, es el bloque este y el bloque de ruta de camino, el cortapiedras y el bloque de ruta de camino son los dos bloques creados, este no, este sí venía, pero bueno, los dos bloques creados que yo creé, es el bloque de ruta de camino, al igual que este, que espero la verdad les guste bastante, ya que a mí me encantaron en lo personal, las espadas como ya observaron, o sea, en la mano se verán normales, pero en los slots o al momento de soltarlas se verán como que hay un poco 3D, no sé si lo noten, pero bueno, les invito a que se las carguen, para que ustedes puedan ver, no todos los ítems cambian, sino la mayoría, pero no todos como ya pudieron estar observando y pues la verdad, si se ponen a verlo a detalle, que se verá ese tono en 3D, que les estoy mencionando técnicamente. Eso fue todo en cuanto a la revisión de esta textura, si te gustó, no olvides dejarme tu grandioso like, comenta y suscríbete al canal si es que aún no lo haces, también recuerda compartir este video con tus amigos para que a veces seamos más personas, en esta bonita y grandiosa familia yo pueda traerte más videos, recuerda visitar mis redes sociales como la página de Facebook y mi Twitter, acá abajo en la descripción del video, sin nada más que decir, yo me despido y nos vemos hasta un próximo video, cuídense, chao chao, hasta la próxima.